El caso del suboficial Benito Sanabria, condenado a 12 años de prisión por disparar en el rostro al diputado Edgar Acosta el pasado 31 de marzo de 2017, podría tener un giro si la justicia oye los reclamos que están haciendo sus abogados defensores. En este caso, el letrado Alfredo Sosa presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia en el que incluso se pide la nulidad de la sentencia que fue emitida por la primera instancia. Pedimos que se anule el juicio con un nuevo Tribunal de Justicia, donde las pruebas sean valoradas correctamente, dijo a la 780. Aseguró que no pelotearon varios elementos, principalmente la pericia balística cuyo resultado comprobó que la escopeta que portaba su cliente no fue disparada. Inclinó totalmente la balanza a favor del diputado. Nadie pudo decir que Benito Sanabria fue el autor del disparo, remató.